Ante especulaciones generadas en redes sociales en las que se asegura que el distrito ya colapsa en su sistema de salud, especialmente en las unidades de cuidados intensivos para atender a pacientes con COVID-19, el secretario local de salud Luis Fernando Castro le salió al paso a estas versiones. Entrega un balance en la ocupación de UCI en Barranca Bermeja. Tenemos al día de hoy 46 unidades de cuidado intensivo ocupadas y una ocupación en nuestro distrito hoy con datos desde el mediodía del 63%, en donde en esta ocupación los pacientes sospechosos por COVID o confirmados ocupan el 49.3% de los pacientes que están aquí hospitalizados en esas UCI. Y al día de hoy en el momento tenemos 27 unidades de cuidado intensivo disponibles. El gobierno insta a la comunidad a seguir adoptando medidas de autocuidado y protección para evitar alertas como las que hoy desmiente el funcionario. Es importante y hay que hacer esa alerta y ese llamado a la comunidad al cuidado frente al contagio. La responsabilidad frente al contagio en este momento es individual. El 49.3% de pacientes con COVID ocupan hoy en día unidades de cuidados intensivos en el distrito, donde cuya capacidad es del 63%. En cifras, Barranca Bermeja reporta hoy tres fallecimientos por COVID-19 y 155 ciudadanos han sido notificados positivos con el virus, entre ellos 58 mujeres y 97 hombres. ¡Gracias! 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 Gracias.